¿Listo para dormir, mi amor? Sí, mamá. ¿Qué tienes, Isaac? Te siento inquieto, mi amor. Yo no me gusta esta mancha en mi cara. Ya te expliqué que es una marca con la que naciste. Pues no me gusta. Hijo, es la primera vez que me dices que no te gusta tu mancha. Pues es que a mí me gustaría ser como a los demás niños, no tener esta mancha en mi cara. ¿Por qué la tengo así? ¿Por qué? Ya hemos hablado de eso. No me gusta que sufras así, Isaac. Entonces llévame con el doctor para que empiecen a darme el tratamiento ya para que me la quiten. Sí, está bien. Pero esa marca con la que naciste te hace especial y no es un motivo para que estés incómodo. ¿Soy especial? Muy especial. Hay seres humanos que tienen una marca especial como tú porque tienen la marca del héroe. ¿Entonces soy un héroe? ¿Como mi superhéroe favorito que defiende a los demás? Así es, hijo. Porque tú también tienes un buen corazón y es lo que te da el valor para ser un héroe. Y por eso naciste con la marca del héroe en tu carita. Sí, soy un héroe. Te quiero mucho, mami. Y yo a ti, mi amor. Sí. Te quiero mucho, mami. ¿Qué pasa? Te estaba buscando ¿Qué pasó? Me enteré lo que Juan Pablo te hizo ayer en la salida Qué bueno que ya te habías ido para que no lo vieras Me dio mucha pena Deberías acusarlo para que te dejen en paz No, no lo voy a acusar porque ya no me voy a dejar ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Guau! Es tu superhéroe Te lo compré cuando acompañé a mi mamá a la tienda ¡Guau! Es mi superhéroe favorito Me gusta mucho Te lo quise traer para que te sintieras mejor Gracias Ese receta mucho mejor ¡Muau! Gracias, Laura Te quiero mucho, Isaac Yo también te quiero mucho, Laura Te estaba esperando, Laura Deja de darme lata Juan Pablo, ya te dije que no me caes bien Pero es que hasta al raro le das besitos Exacto, porque él me cae bien y lo quiero Pero no te puede caer mejor ese raro que yo Eres malo y voy a acusarte si no dejas de molestarme Pero es que, Laura Tú me gustas Y si ese raro le das hasta besos en la mancha Pues a mí también me vas a dar un beso ¡Déjame! ¡Déjenla! ¡No te metas! No voy a dejar que molestes a Laura No te creas tan valiente Marcado Soy valiente porque tengo la marca del héroe Y voy a defender a Laura Y no voy a dejar que la molestes ni a ella ni a mí ¡Pues no te tengo miedo! ¡No! ¡Isaac! 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 ¡Habla! ¡Isaac! ¡Isaac! ¿Qué pasó, Laura? ¿Me sientes bien? ¡Isaac! 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 ¡Ah! ¡La ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Despierta! ¡Isaac! Hija, le está sonando tu celular ¡Voy, man! ¿Qué pasó, mamá? ¿Bueno? Señora Carvajal, soy el director Luis Robledo de la escuela de Isaac Hola, director, ¿cómo está? La llamo porque... porque Isaac tuvo un accidente ¿Qué? Lo llevaron en ambulancia a un hospital ¿A qué hospital se lo llevaron? Sí, sí, salgo ya para allá ¿Qué pasó? Mamá Sí, sí, salgo para allá Isaac, ¿qué pasó, hija? ¡Vámonos! ¡Vámonos tus cosas, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi hijo! ¿Cómo está mi hijo? No sé Lo están atendiendo y no han salido a darnos noticias Solo sabemos que lo trajeron sin reaccionar Se rodó de las escaleras ¡Ay, Dios mío! Mi nieto se puede morir ¡Ay, mamá! ¿Pero cómo se cayó? ¿Se patinó? No sabemos ¿Quién te habló? ¿El director te dijo? No sé, no sé nada Ahorita salen y nos dicen No sé ¿No hablaste de la escuela? Le pedí a sus padres que vinieran porque lo que pasó con Isaac es muy grave Isaac solo me estaba defendiendo, director Ni siquiera le pegó a Juan Pablo Él lo empujó, yo lo vi Sí, pero es que yo no quería que se cayera, de verdad ¿Qué? Laura dice que molestabas constantemente a Isaac Que le metiste la cabeza en la taza del baño Y que lo aventaste en un charco Y le embarraste la cara de lodo ¿Cómo? Sí, es cierto Pero es que yo no quería que se muriera, de verdad Lo siento Pero no voy a tolerar el bullying en esta escuela Así que tú, tú y tú, Juan Pablo Están expulsados definitivamente ¿Ustedes son los familiares del menor Isaac Hernández Carvajal? Sí, sí, doctor, soy su mamá ¿Cómo está mi hijo? ¿Está bien? ¿Estás sano? Sí, señores, está bien De hecho, él ya está fuera de peligro Gracias, doctor Lo que necesita el niño es más descanso En cuanto despierte pueden pasar a verlo Así que pueden estar más tranquilos Gracias, doctor Con permiso Nos da muchísimo gusto que Isaac ya esté fuera de peligro Muchas gracias, maestra Mi suegra se quedó con Isaac Mientras traje a Mariana para que se cambiara de ropa Para pasar la noche con él Yo le dije a Isaac que acusara a Juan Pablo Para que ya no lo molestaran por lo de su cara Ay, claro, ahora caigo en cuenta Por eso Isaac estaba tan insistente Con que le quitáramos la mancha de su carita Juan Pablo y sus amigos están expulsados Definitivamente de la escuela Ya nadie le va a hacer bullying a Isaac Gracias